¿Dónde es la zona? ¿La zona es para Poliana, no? Si, pero todo fina. F.Y. Si, Poliana va a ser. Si, Poliana va a ser. Yo no ando al centro. Yo también, no ando al centro, pero me puedo ir, wey. Es tamañoso aquí. Yo ocupo... Ah, cabrón. ...algo como esto. O para curarme. ¡Ahhh, que estupando! No mames, wey. Cállate por acá, wey. Cállate por acá, wey. Cállate por acá, wey. Cállate por acá, wey. Vamos, 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 wey. Bueno, y pedo, pedo. Vete, vete. Chinga, madre. Y deja tú, wey. Y el peo es que sí pensé. Ah, cabrón. No me acuerdo yo haber abierto esa puerta. Esta puerta y la... Te mamaste, wey.